De dos horas duró el encuentro de hoy entre el presidente Donald Trump y el presidente Iván Duque de Colombia en la Casa Blanca. Aunque el presidente Duque intentó desde el comienzo plantear esta visita como una alianza estratégica compuesta por una innumerable variedad de temas, entre ellos el comercio exterior, la ayuda para el desarrollo y la lucha contra el narcotráfico, Trump le dejó rápidamente claro al mandatario colombiano que el tema que más le preocupa y estaba central en su agenda era el tema de Venezuela. Ambos mandatarios discutieron la posibilidad del ingreso de la ayuda humanitaria y insistieron en que negar el ingreso de esta ayuda al territorio venezolano sería un crimen humanitario. Trump, por su parte, dijo que se trataba de un error terrible que Maduro intentara bloquear esta ayuda. Hubo un momento interesante durante el encuentro de ambos en el que Trump volvió a plantear la posibilidad de una intervención militar o por lo menos no la descartó y eso generó algunas especulaciones entre periodistas, especialmente cuando el mandatario estadounidense no quiso negar la posibilidad del envío de 5.000 tropas a Colombia como había sugerido en algún momento el asesor de seguridad nacional John Bolton. El encuentro entre ambos mandatarios estuvo también rodeado por un tono de informalidad y cordialidad entre ambos y fue descrito por asesores que asistieron al evento como un encuentro amable en el que Trump se destacó por su gran sentido del humor y hubo una gran química entre ambos mandatarios.